bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos en este tutorial les voy a estar explicando cómo ustedes podrían monetizar su canal sin tener los requisitos pero hay que tener en cuenta que esta es una aplicación o una página de web tanto para pc como para android o su celular que es como estoy en este caso para las personas que usan celular pero esto es totalmente compatible si tú usas pc también puedes utilizarla esta aplicación no tiene nada que ver con youtube es distinta pero es una aplicación exactamente parecida prácticamente igual a youtube porque aquí las personas suben vídeos o suben contenido crean una comunidad y hacen que muchas personas los vean y por ello generan ingresos sería prácticamente igual que youtube pero la diferencia sería que desde que tú ingresas aquí tú puedes comenzar a generar ingresos ya que puedes monetizar desde un principio tus vídeos esta aplicación ustedes pueden descargarla como pueden ver aquí abajo sale para descargarla en android o pueden buscarla en google aquí arriba aparece el nombre cost.tv lo único que tendrían que hacer sería registrarse y poner su cuenta de paypal porque aquí ustedes generarían dinero en dólares y está este dinero se les pasaría a su cuenta paypal aquí hay dos formas de generar ingresos primero siendo un creador es decir hacer vídeos y subirlos o por interacción ya sea que tú des like que comentes o que veas vídeos aquí se gana igualmente que en youtube por interacciones la diferencia es que en youtube se gana solo por las visualizaciones aquí se gana por likes que solo se pueden dar 33 likes por día puedes comentar y por supuesto ver los vídeos aquí la gente sube muchos vídeos igualmente que en youtube es prácticamente lo mismo entonces podría decirse que en esta plataforma podrías ganar incluso dinero o subiendo vídeos como creador o viendo vídeos si no quieres subir vídeos entonces de esta forma puede generar ingresos muy parecidos aquí cuando te registras ellos te regalan pops pops aquí va a ser como una moneda virtual con la cual pues puedes intercambiar por dinero real la diferencia de aquí con youtube sería que en youtube tienes que crearte una cuenta de google adsense tienes que poner a la hora de retirar tu dinero un banco extranjero en el caso de que hayas puesto otro país tienes que verificar tu canal son muchas cosas que la para la mayoría de las personas se complica pero aquí simplemente tú tienes tu cuenta paypal creada y allí te depositan tu dinero cada semana o cada siete días que sería el cúmulo de dinero que tú hiciste aquí te lo pasarían a paypal cada siete días aquí se puede ganar aproximadamente de 20 a 30 dólares es real muchas personas están ganando dinero así para no tener que tardar tanto y tener que llegar a esos requisitos pues de una vez aquí puedes ser recompensado por todo ese esfuerzo que haces creando contenido pues desde un principio entonces de esa forma ustedes podrían generar dinero tanto subiendo vídeos como dando like comentando o viendo vídeos directamente a paypal solo hace falta registrarse funciona tanto como para pc como para android entonces espero que bueno vayan vean esta app la usen y comiencen a generar ingresos si este vídeo les ha ayudado pues dejen su like si tienen alguna duda o quieren comentar algo pueden comentarlo suscríbanse al canal y hasta un próximo vídeo tutorial